Bueno, sí, estamos muy contentos porque ya es en la séptima edición del programa Super Arte, que es el programa municipal que anima a los chicos a prevenir diferentes consumos de sustancias a través del arte, ¿no? Del arte, de la expresión artística y musical, de la danza. Bueno, para nosotros estamos muy contentos, ya realizamos las instancias de semifinales en cada escuela y eso partió con, bueno, como el Super Arte evolucionado, ya no hay más competencias entre escuelas, sino que hay una competencia sana en cada establecimiento educativo. Entonces, de cada semifinal se seleccionaron dos cursos, uno del ciclo básico y uno del ciclo orientado, para que representen a la escuela en la muestra final. Esos cursos ya, bueno, se han ganado sus viajes educativos, hemos ido a Mar Chiquita, a Calamuchita y a Cerro Colorado, pero ellos han podido elegir entre siete destinos, los más elegidos fueron estos tres que mencioné, y bueno, muy contentos porque todos han podido disfrutar de este viaje, fueron 11 en total, tenemos cinco escuelas públicas participando, más el PIT, y aparte de eso, en el segundo semestre vamos a hacer la muestra y ahí, bueno, uno de los cursos ganadores va a poder participar del sorteo del viaje a Bariloche. Importante, ¿no?, porque los chicos se llevan un aprendizaje y disfrutan también. Sí, para nosotros es muy importante porque al ser viajes educativos, los chicos pueden aprender de las diferentes, bueno, regiones que tiene nuestra querida provincia, pueden conocer, aunque parezca raro, muchos jóvenes que nunca salieron de la ciudad, entonces, bueno, es importante que los chicos puedan disfrutar estos momentos, y como te digo, como se ha eliminado la competencia, todas las escuelas, tanto en el ciclo básico y en el ciclo orientado, tienen la posibilidad de hacer este viaje educativo. Bueno, Alicia, sos una de las docentes que acompañaste a los chicos en estos viajes, ¿no? Sí, por supuesto, como docente referente voy con los chicos, hicimos dos viajes muy lindos con los chicos de tercero, que sería el ciclo básico, fuimos al circuito con la Muchita, hicieron caminatas, conocieron Villa Alpina, conocieron la fábrica de cervezas, cómo se produce, otra caminata, estuvieron en una plaza que es muy espectacular, una hora y media, tirolesa, de todo lo que había en la plaza, lo disfrutaron. Probaron los chocolates y después, con los chicos de quinto año, fuimos a la Laguna Mar Chiquita, donde hicieron parar, pasamos por la Para, que es un lugar donde le enseñaron cómo se recicla, muy parecido a lo que acá en Carlos Paz, y lo que sí, cómo se construye una casa con botellas, que está muy bueno para ponerlo en práctica. Después fue a la Laguna Mar Chiquita, estuvieron en el Hotel Viena y pudieron experimentar y conocer el famoso Hotel Viena con todo lo que conlleva. Así que una experiencia muy linda para los chicos. ¿Qué importancia ves como docente que tienen este tipo de viajes educativos desde el superarte? Mira, como profesora de geografía, lo mejor que puede pagar de premio para un curso, para los chicos, son los viajes. Los viajes es la mejor inversión que pueden hacer, porque ahí aplican lo que aprenden a la escuela. Así que para geografía está bárbara. Entonces la práctica, digamos, ¿no? Claro, llevan a la práctica la teoría. Y además que es su provincia, que puedan conocer su provincia, que tiene un montón de lugares muy lindos para ver. ¡Gracias!